¡Suscríbete al canal! Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Miren, hay dos dominicanos que yo creo que nadie odia en este mundo. Es difícil que personas no tengan tasa de rechazo. Y estamos hablando de dos artistas urbanos que son El Cherry y Bulleen 47. ¿Quién odia El Cherry? ¿Quién odia Bulleen en este país? Dicen que me cae mal Bulleen. Sobre todo Bulleen. Dicen que me cae mal El Cherry. Entonces, uno de los grandes sueños del Cherry, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es nada más y nada menos que viajar a los Estados Unidos. Nueva York y Petra. Estados Unidos tiene 52 estados. A Cherry no le interesa ir a Miami, señor. Él no le interesa. O sea, él consigue visa ahora mismo. Y dice, mira, tú nada más vas a poder ir a Miami. Él dice que no. Porque a él le interesa es ir a Nueva York. Y le interesa ir en temporada de invierno para él conocer la nieve. Sentir la nieve en su cuerpo. Hacer la mariposa. Hacer la mariposa, como dice él. Así y todo. No, él quiere ir a Nueva York. Él quiere conocer Nueva York. Ese es su gran sueño. Entonces, Nueva York, que estoy hablando con Ramón Tolentino, que tiene un reality en su Instagram de su primer viaje, que llegó antes de ayer, llega en unas horas. Me dijo, hermano, esta ciudad es mística. ¿Tú sabes cómo yo me siento en Nueva York cuando yo voy? Como que estoy en la Matrix. Cuando yo estoy en Nueva York y logro ver downtown, señores, específicamente, todos esos edificios. Son callejones de edificios. Yo le digo callejones porque son calles. Sí, son calles. Calles enormes. De tres carriles. De seis carriles, perdón. Tres y tres. Son callejones, calles callejones de edificios. Edificios, señores. Enorme. Inmenso. Inmenso. Místico. Sus luces, lo que refleja de noche. Yo digo, Dios mío. Y cuando tú contemplas una ciudad como Nueva York, tú dices, tomaron muchos años y esfuerzos para lograr esto, porque es una ciudad bien mística. La estructura. Bueno, señores, hay decenas de canciones que retratan lo mística y lo encantadora que es esa ciudad. Salsa, merengues, baladas. Música americana. La capital del mundo, porque ahí conviven diferentes personalidades del mundo. O sea, no hay otra ciudad en el mundo donde convivan tantas personas de tantas nacionalidades. Asiáticas, europeas, latinas, de todo tipo. Es una locura. Y donde la gente pudo realmente adquirir lo que es el sueño americano, que era progresar. Sí. Todo el que llegaba a Nueva York tenía una... Una meta. No, que tenía el potencial. Oportunidades. Tenía la oportunidad de poder desarrollarse. Entonces, mucha gente dirá, con esto de la globalización, el acceso al internet, el e-market, la compra por internet. Coño, viajar no es la gran cosa ya. Y el dominicano, con el pasar de los años, por el poder adquisitivo que ha tenido el país, aunque hay mucha pobreza, una caseta ola con un televisor de 70 pulgadas. Y paraula arriba. Paraula. Eso de viajar todavía como que tiene su swing, pero no es importancia que tenía en los años 90, un ejemplo. Que el Dominican York era como si fuera un cirujano, un doctor, un ingeniero, un arquitecto. Era un certificado ya. Sí, era como que tú era profesional, como que te graduaste de la universidad. Ser Dominican York aquí. Entonces, sin quitarle la importancia a esas profesiones. Estoy hablando de lo que... Claro, un equivalente. Un equivalente, en los noventa. Y esa comunidad que ayudó mucho. No, la comunidad sigue ayudando demasiado. La diáspora dominicana. No tanto en Estados Unidos, en España, dígase, Suiza, Italia, que hay muchos dominicanos. El dominicano está en todos lados. La vaina es que también Hollywood tiene que ver mucho con ese misticismo que rodea a New York. Porque están vendidos con una ciudad, John Alon, John Alon, Vainita. Hay mil películas que tú también te llama mucho la atención la ciudad. Y el cherry quiere ir a New York. Y no tanto de que por el dinero. Porque una gira de cherry ahora mismo, con el nivel de pegada que él tiene, es algo que sería muy fructífero para el bolsillo de él. Creo que ahí él podría comprarle su casita a su mamá. Sí, sí. Comprar su guaguita. Sí se maneja. Porque él está muy bien en Estados Unidos. No solamente en New York, porque ya los dominicanos que pueden cantar en Texas, que van a Miami, que van a Orlando, a tal lado, el área de Conérico. O sea, ha crecido mucho el movimiento. Sí, el espectro se ha crecido. Entonces, la mamá de la mamá le dio ya el certificado al loco de la pegada que es. Así es. El remix que viene ahora. El cherry nunca se iba a imaginar estar en una canción con los artistas que salen en esta remezcla de esta canción. Gracias al alfa. O sea, él tiene muchas ventajas si él logra pisar Estados Unidos. Pero además también han diado que él está en este momento, en su momento más cierto de su vida. No, y él tiene algo que la gente lo quiere por encima de lo que es la música. Porque hay artistas que tienen que llegar pegados a Estados Unidos para que la gente le haga coro. Él llegó ya por el cariño que le tienen por las entrevistas y la cosa. Ya la gente quiere ver al cherry. Sí, porque él ha trascendido algo que es muy difícil en un artista. Generalmente la gente conoce al artista por una canción. El cherry es como... Que son ellos los que en realidad despiertan esa fanaticada. Entonces hay... El fanatismo. Hay una estrategia bien bonita con Cherry. Es un artista que en el 22 de octubre, Madison Square Garden, miles de personas estarán presentes si Dios quiere. Una noche muy especial para el dembow. Creo que es la noche más especial para el dembow. Sí. A nivel internacional. Se espera que conjuntamente con el alfa, varias celebridades de la música acompañen, voy a reiterar al alfa, en Tarim esa noche. Pero adivinen. El mes esperado desde ya es el cherry. Oye. O sea, la gente tiene hambre de ver el cherry en vivo. No, no. La gente quiere ver ese momento del cherry en el Madison Square Garden. Mucha gente ha comprado tickets y me lo ha dicho. Yo quiero ver ese loco ahí. Oye. Entonces resulta que el cherry, y estoy haciendo esto público, porque me dice la gente, los consejos se dan en privado. Pero yo estoy jarto de aconsejar al cherry. Cuando se pega a la mamá de la mamá, él tiene una economía diferente. Ahora, ustedes lo están viendo, está más limpio. Claro. Y toda la vaina. Él está más tranquilo. Pero yo necesito, perdón, yo le he dicho a él que él debe estar mucho más tranquilo. Y yo quiero que al cherry ustedes le metan presión, los fanáticos de esta plataforma que tanto apoyan al cherry. Y hay una entrevista de él con Toquicha, entrevistándose uno al otro. Que eso va ahí que está bien, bien del caco para ver esa entrevista. Sí. Para digerirlo bien. Qué dos personajes. Ya, entre Dios mío, que lo que era. Búsquenla en YouTube. Miren, al cherry yo le he aconsejado. Le he dicho, mira, ya los papeles tuyos están sometidos. Ya está encaminado todo. Pero un tipo que hasta ahora no tiene ningún problema con la justicia. Que es lo que podría a ti impedirte que tú pudieras ir a Estados Unidos. Porque arraigo tienes, tienes evidencia además de que eres un artista realmente consolidado. Y creo que no hay problemas contigo en esa parte. Porque eso es lo que un cónsul, ¿no? Básicamente cuestiona. Y en este tipo, si es verdad que es artista. Si googlea van a ver videos contigo con 60 millones de views. Con 10 millones, con 15. Que con grabate con Ozuna, que con fulano. Y ahí no hay problema, cherry. En esa parte no me preocupa. Lo que me preocupa es la juntiña. Ah, bueno. Lo que me preocupa es que tú estés saliendo por la calle. O estés con gente. O en sitios. En donde puedas buscarte un problema. Y él sabe de qué yo le estoy hablando. ¿Y de quién? Sí. Que hablé con él ahorita. Mira, yo decidí hacer este bloque para que usted de los fanáticos. O si usted es un familiar del cherry. O un vecino del cherry. Usted agarre al cherry. Y le diga, cherry, ponte modo invernadero. Como las computadoras y el playstation. En esta etapa. Trata de salir lo menos posible. De joder lo menos posible. Ni joder mucho ni con mujeres. Porque uno sabe que puede saltar una mujer en un momento. Tu me entiendes que te mando un DM. Conocí a una tipi. Ven para acá, mané, sé para mi casa. Tienes que cuidarte en esta etapa. Porque mira donde el líder en un despeluñe. ¿Verdad? Allí el consternado del líder se desahogó con lo que está pasando con Rochi. Que no ha podido conseguir visado por cosas que todo el mundo conoce. Y el mismo topo que ha tenido situaciones con el consulado. Que no ha podido el líder tampoco ir a darle amor a la comunidad. Dominicana y de otros países que lo siguen allá en Estados Unidos. Yo mismo tuve también mi situación con el consulado norteamericano. Que gracias a Dios pude demostrarle a ellos. Que yo tenía todo en orden. Y puedo, gracias a Dios, tener ese privilegio que ellos brindan. De tu pisar tierra norteamericana. Que no es un derecho que tú tienes. Es un privilegio. Porque ellos son soberanos. Y dejan entrar a quien le dé su gana a su país. Claro, eso es así. Entonces yo a Cherry tengo rato diciéndole. Loco. Si tú no tienes nada que hacer en la calle. No jodas. No te juntes con todo el mundo. Anda lo menos bloqueando posible. Porque tú estás en una etapa muy bonita. Que se te puede dañar de cualquier cosa. Señores. Y la envidia tiene. Ay. El sueño liviano. Cualquier gancho jode al Cherry. ¿Entendiste? Cualquier ganchito. Si tú fueras el Cherry, Cherry. Si tú fueras el Cherry, dale. Cherry. Oye, ok. Si tú fueras el Cherry. Yo estoy en mi mejor momento ahora mismo. Como artista. Súper pegado. Colaboraciones, por ejemplo. Importante. El Cherry. Y a un paso de viajar fácilmente. Claro. Entonces, es como dice Santiago Matías. Hermano. Recójase. Recójase y evite cualquier conflicto. Cualquier choc en la calle. Y la juntiña que tú sabes cuáles son. Pues, mantente aislado de ellos. Porque lo que más le apasiona a Cherry. En la misma parte de la música. Es viajar. Como todo el tiempo lo dice. Nueva York y Gipeta. Entonces, tú estás a un paso de sobor. Trata de tú. Alejarte de la mala juntiña. Trata de conservarte como artista. Y que los pasos que está dando en este momento. Que son positivos. No se pisa. No lo dañe. O sea, por estar quizá en coro con un fulano de tal. Que quizá tú no entiendes. Lo puede incentivar a él. A una cosa que no deba hacer. Y también. Lo de las mujeres, por ejemplo. Cualquier hombre que haya un gancho. Fácilmente. Y con tontería con una mujer. Entonces, consejo para el Cherry. Si fuese yo. Me recogiera. Escuchar la llamada de Santiago Matías. Y simplemente trabajar. Es todo. Los círculos, según tus metas, deben cambiar. O sea, no es lo mismo el Cherry cuando lo estaba intentando en Lomina. A el Cherry estar, como dijo Santiago. En tan importantes colaboraciones. Y con una posición tan privilegiada. Porque cuando el pueblo abraza tu proyecto. Es un privilegio que tú lo puedes perder por cualquier loquera. Entonces, lo que yo le aconsejaría al Cherry es que de manera, y se va a escuchar hasta cruel, pero tiene que ser así. Él tiene que pensar en él. Y él tiene que juntarse con personas que le sumen. Hay amigos que por más amigos que sean, son personas que te ponen en un riesgo. Te hacen daño. Te hacen daño. Y te lo digo como un joven que nació y se crió en el Caliche de Cristo Rey. O sea, yo tengo amigos. Y te lo puedo decir literalmente. Que yo lo puedo ver en la calle, lo puedo saludar y gozan de todo mi amor. Pero yo no me puedo juntar con ellos. Porque tienen un estilo de vida de que yo no sé qué ese muchacho estaba haciendo la noche anterior. ¿Entendiste? Entonces, recuerda también que perteneces a una comunidad de artistas jóvenes de pobreza que adquieren riqueza. Y que nada más están esperando una rebala. Sí. Para caerte encima. Y mira que le ha cambiado mucho. Él se ha adaptado ya a un nuevo formato de vida. Pero tiene que dejar atrás esa juntiña. Sobre todo el coro que tiene. Él tiene que centrarse. Tiene que crecer. En ese aspecto. Kerry. Tiene que crecer. Si quiere dejar. Cuídate. El Madison te espera. No la cagues. Esta es la Focas Radio Show. Vamos ya. La Focas Radio Show. La Focas Radio Show. Gracias por ver el video.